Esto tal como se esperaba la inflación, acaba de salir el número de inflación de junio, 2,7% Marce. Sí, 2,7% que nos está marcando una desaceleración muy importante. Recordemos que el último dato del mes pasado que teníamos del INDEC, del mes anterior, nos daba 3,1%. Por primera vez en varios meses entonces se perfora este umbral del 3%. Era algo que el gobierno esperaba, lo decías hace un ratito cuando daba los de los títulos y decías, bueno, los privados están esperando este resultado. Efectivamente se comprueba. Hay que decir que en las mediciones de las consultoras privadas para ese mes, para el mes pasado, hubo mucha dispersión. Fíjate que algunas decían, va a llegar al 2%, 2,2% y otras decían, puede que esté más cerca del 3%. La dispersión redunda en que quienes acertaron son los que dijeron que iba a estar más cerca del 3%. De todas maneras es un logro. La gestión de Mauricio Macri estaba esperando poder comunicar para el mes pasado una inflación inferior al 3% y además lo que hay que decir, y creo que quiero resaltarlo, Fede, es que cuando miramos la inflación, acordate que la inflación es un promedio. Se promedian distintos rubros. Cada rubro tiene una variación distinta de precios. ¿Qué es lo importante cuando estamos hablando de un índice de pobreza de la magnitud que tenemos en Argentina? Mirar la inflación de los alimentos. Esa inflación, de la que no importa qué clase social tengas, es difícil que puedas evadir. Es la inflación de lo más importante, exactamente, de controlar y lo que más dificultad le dio al gobierno y al Banco Central achicar. Esa inflación en este mes dio 2,6%. Es decir, que bebidas y alimentos es un rubro que estuvo por detrás del índice de precios general. De todas maneras, te digo también, hay que seguir trabajando, por ejemplo, en el rubro de salud, en donde quienes tienen una prepaga, por ejemplo, vieron el sobresalto en la cuota. Y por eso el mes pasado, este sector tuvo un 3,6% de incremento. Un punto prácticamente por encima del índice de precios general. Rubros que hacen y que son muy importantes. Después comunicación también pegó un salto del 7,1%. Hay ajustes que se habían hablado con el gobierno de variaciones de precios de tarifas que en definitiva están impactando. Y otra cosa importante a resaltar es que hay rubros como, por ejemplo, prendas de vestir y calzado que venían subiendo fuerte por lo que era el recambio de temporada y que este mes, el mes que pasó, resultaron con una inflación en promedio del 1,9%. Fíjate cómo el mercado ajusta. Cuando los precios suben demasiado y los consumidores no pueden pagar lo que hay en los escaparates hoy de las marcas de indumentaria, sobre todo en los grandes centros comerciales, y lo vimos con caída en consumo, lo que pasa es que después tienen que dar marcha atrás con ese aumento. Uno de los rubros, entonces, que más tira para arriba, dijiste prepagas. Es uno de los que tira para arriba. En realidad es el rubro de salud, ¿no? El rubro de salud en general. La explicación de por qué subió este rubro es básicamente y está atado a eso. También empieza a jugar un poco el efecto paritario, en donde algunos sectores se traslada automáticamente y lo ves en precios. Después, como para resumir, y lo vamos a estar ampliando a lo largo de la tarde, otro de los rubros que también tuvo una suba importante es equipamiento y mantenimiento del hogar. Con 3,4%, tenés un poquito ahí de servicios y también tenés todo lo que significa la infraestructura dentro de un hogar, que como vemos y sabemos quienes estamos a cargo de uno de ellos, bueno, son sectores que suban. Ahora, viste, Marci, como a veces es fácil palparlo, ¿no? Porque en esto que vos decías de los alimentos, que es lo que uno tiene más a mano, a veces el chequeo de la inflación es el chequeo que hacemos todos los días cuando vamos a comprar. Y ya se notaba en el último tiempo que habíamos dejado de tener esa cuestión de... Un momento, viste esa cosa casi frenética de que todos los días... No, es que no sabés con qué te vas a encontrar cuando vas a reponer ese alimento para tu casa. Bueno, en el último tiempo ya veníamos viendo, o sea, desde junio que estaba más planchado, ¿no? Sí. 3,1 había sido el mes de mayo la inflación, ahora baja a 2,7. Sí. Son cuatro décimas, bueno, no es tanto. A ver, no es tanto, también hay que decir, por el otro lado, si mirás ya en el primer semestre completado, la inflación está prácticamente proyectada en lo que en principio iba a ser el acumulado de todo el año. 22,4 tenemos. Exactamente, más del 22% en un escenario optimista, se esperaba que se fuese la inflación de un año, pero esos escenarios que proyectó el propio gobierno fueron dejados atrás cuando el año pasado tuviste la devaluación que tuviste y toda esa distorsión de precios que generó nuestra economía. Algo positivo para destacar de este número y lectura que también vamos a estar profundizando a lo largo de la tarde. ¿Por qué es importante este número? Porque ya empiezan a jugar las primeras cuotas de las paritarias de aquellos que tienen la posibilidad de tener un trabajo formal. Esas cuotas en junio ya activaron y en general están por encima de este 2,7%. Hubo gremios que para junio alcanzaron, por ejemplo, una cuota de incremento de bolsillo salarial del 5%. Es decir, que esas personas van a sentir que su salario esta vez sí creció frente a la inflación. Una vez que le gana el salario, por lo menos en esta parte, no recupera lo perdido por ahora. Si miro para atrás, por supuesto, tengo ganas de ponerme a llorar, pero la realidad es que vos tenés que sentir el minuto a minuto del bolsillo también. Porque esa pequeña recuperación es el aire que estaba esperando también el gobierno, que por eso convalida las paritarias que convalidó, para poder dar un poquito de solución a los bolsillos, recuperar el consumo y llegar a agosto y sobre todo a octubre con una elección en donde el clima sea distinto, sobre todo en lo económico. Hay buenas para los que le ganan a la inflación, pero por ejemplo, los tomadores de crédito, uva que se ajusta por inflación, bueno, está bien, nos aumentó un poquito menos que el mes anterior, pero sigue siendo también, sigue creciendo, porque está ajustado, atado a la inflación. Exactamente. Después julio, así como lo es marzo, muchas veces son fechas típicas en donde hay renovación de contratos de alquiler. Entonces la gente se pone un poco nerviosa cuando los índices son altos. Nosotros esperemos que esto siga en descenso, es lo que proyecta el gobierno y de hecho hoy va a haber una comunicación oficial. Vamos a escuchar una voz oficial referirse a este índice de precios y la voz va a ser la de Guido Sanderis, titular del Banco Central, que en apenas un ratito va a tener conferencia de prensa y va a brindar explicaciones sobre lo que es la lectura oficial de este número. Marcia, hay que marcar dos cosas. En otros países, pareciera que el problema de la inflación ya en el mundo es un problema superado en muchos casos, ¿no? Para nosotros no. Este índice es un índice que, por ejemplo, algún país o muchos países lo tienen en un año. En un año. Nosotros lo tenemos en un mes. Por eso digo... Países de Sudamérica, ¿eh? No hay que mirar al norte o pensar en países muy desarrollados. Es bueno, pero 2,7% mensual es un número muy alto todavía. Eso por un lado que es la parte negativa. La parte positiva, si se quiere, es que no hace mucho tiempo, el propio presidente Mauricio Macri y su entorno salieron a decir nos está costando, nos va a costar, no va a ser fácil. Bueno, está bien. Esto es bueno porque es una manera de sincerarse con lo que pasa. No es fácil, evidentemente. Hay un envión inflacionario que a Argentina le ha costado mucho en el último tiempo. Bueno, esperemos que esto que estamos viendo hoy como una foto sea parte de una película y de una línea descendente. Algunos puntos para considerar para más adelante. La discusión ahora va a radicar en el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, principal prestamista de la Argentina, está exigiendo determinadas metas para el país. Una de las soluciones que tenemos pendientes es ver qué va a pasar con tarifas, porque la realidad es que hoy el consumidor está haciendo un esfuerzo tremendo para poder pagar, por ejemplo, la luz o el pasaje en subte. Pero cuando mirás en realidad lo que vos pagás, no es el total de la tarifa, todavía sigue subsidiada la tarifa. Entonces, ¿qué está diciendo el Fondo Monetario? Bueno, vos tenés que acomodar tus cuentas, le dice al gobierno. Eso va a ser un desafío, porque fíjate que este resultado de esta inflación que se viene desacelerando, se logra con la decisión del gobierno de poner un freno a esa actualización tarifaria. ¿Qué pasaría si hay que responder entonces a esa demanda del Fondo Monetario, actualizar las tarifas, subirlas, que es un esfuerzo para el bolsillo, por supuesto, pero también te infla este número, porque no es solo el rubro equipamiento del hogar, son las industrias también, te aumenta el gasto, te aumenta el gusto, te aumenta el agua, y todo eso va plasmado a mayor costo y por lo tanto inflación. Son asignaturas pendientes. Hablamos, Marce, de la inflación en relación al dólar. ¿Quién gana? ¿Quién está atrás? ¿Quién está adelante? Vos recién hace un ratito nada más contaste que el dólar por segunda jornada consecutiva subió. Bueno, posiblemente también, ¿no? Estén parejándose un poco más con él. Sí, el camino. Como decíamos, esto es como una carrera. Entonces vos tenés a tu compañero y vos estás acá. Digo, yo soy la inflación y acá está al lado del dólar. A ver quién corre más rápido. La realidad es que el escenario es que por lo pronto no corran, sino que caminen o desaceleren su marcha, pero que vayan a la par. Para que después, porque sí, todo es risa cuando el dólar baja, pero el punto es, cuando baja mucho y la inflación está bastante más por encima en su ritmo de crecimiento, sabemos en qué termina ese desacople, ¿no? Hace un efecto rebote. Argentina siempre tiene esta historia, lo hemos visto con lo que pasó el año pasado, así que que no haya un desfasaje para que no se incurra en atraso cambiario. Esto es alguna de las demandas que va a tener, ya te digo, hasta altura, Fede, el próximo gobierno. Porque de aquí a octubre va a haber que contener cualquier turbulencia, que ya lo dijo el Fondo Monetario ayer en su informe, se puede llegar a generar. Es esperable que se genere en un periodo electoral, en donde hay dudas, donde hay incertidumbre, donde los empresarios no saben qué hacer, el poder económico, los fondos empiezan a especular si gana uno, si gana otro. Porque además lo que se discuten son dos modelos económicos y del país absolutamente opuestos. Entonces eso puede redundar en sobresaltos del dólar, que siempre algún coletazo en este número que ves atrás tiene. Pero por lo pronto la buena noticia es que se ha desacelerado. Sigue siendo alto, sigue siendo un porcentaje que el gobierno tiene que tratar de achicar aún más, pero la inflación de junio dio esto, 2,7%. ...en un ratito este número 2.